Buenas a todos, soy Negrandalfitú, no, y estamos en un nuevo vídeo, hoy vengo, no vengo a traeros ningún AVG, no vengo a traeros ningún tipo de PvP, pero vengo a proponeros una cosita, y es que voy a organizar un torneo de 3 contra 3 de Twins 74, entonces quería decir que quien quiera puede inscribirse siempre que tengáis un 74, tenéis que hacer un grupo de 3 personas, vale, me tenéis que mandar al correo del WoW dentro del juego, vale, a Condiloma si sois alianzas, o Ultimatum si sois hordas, o bueno, supongo que podéis enviarlo alianza horda, da lo mismo, entonces quiero que me pongáis el nombre de vuestro equipo y los 3 participantes, los 3 que van a participar en vuestro equipo, en un correo con los nombres, vale, yo haré una tabla, haré un vídeo con el sorteo, a ver como tocan los equipos, y bueno, supongo que querréis saber que hay de premio, pues de premio vamos a dar oro, obviamente, porque viene muy bien para el bolsillico, por el bolsillico, porque no hace falta oro, a los 74 nos hace falta oro para los encartamientos y todo, entonces supongo que depende la cantidad de gente que se inscriba en el torneo, habrá unos premios más grandes, unos premios más pequeños, pero yo calculo más o menos que unos 5000 oros para el primero, unos 2000 oros para el segundo, y 1000 oros para el tercero, más o menos, vale, igual luego es más, o es un poco menos, no lo sabemos, pero en principio esos son los baremos de oro que vamos a repartir, espero que participéis mucho, que pongáis las pilas en equiparos, en encantaros y todo, y que hagáis un buen grupito de 3, yo supongo que no voy a participar porque quiero grabarlo todo, pero igual en el siguiente que organice sí participo, y lo grabo desde mi punto de vista, porque como voy a ganar el puto torneo, porque soy el puto god, pues a ver, ahora mismo sería hackearlo, porque soy el mejor, ya está, pues eso chicos, espero que os planteéis el participar, que me mandéis muchos correos porque quiero mucha gente, cuanto más gente más oro voy a dar, obviamente, y ya está, solo quería hacer un vídeo para eso, es un vídeo express para que os apuntéis al torneo, en los comentarios de Youtube también me podéis poner si queréis el equipo que tenéis, el nombre del equipo y los 3 participantes, vale, da igual, pueden ser 3 DPS, lo que queráis, eso no importa, al final lo importante es la magia, ya os diré el sitio del torneo, donde vamos a ir, donde lo voy a organizar y todo, en próximos vídeos, vale, muchas gracias chicos y espero que participéis todos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.